Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Soto Geofroy, soy de San Antonio Oeste, Río Negro, donde están las mejores playas de Argentina. Tengo 24 años y soy una persona talla baja, con alcantoplasia. Muchos le llaman y nos tratan de enano o enanismo, pero es talla baja. Soy nacido y criado en San Antonio Oeste. A los dos años, cuando me estoy largando a caminar, sufro una descarga eléctrica porque me llevo una zapatilla que estaba enchufada a la boca y eso me produce la descarga eléctrica, lo cual me quemó el esófago y toda la parte de adentro. Donde me llevan al hospital local de urgencia y soy derivado muy gravemente al hospital Garrahan de Buenos Aires, donde estuve de los dos años, los cinco más o menos, haciendo todo un tratamiento, toda la rehabilitación de nuevo, donde me pudieron salvar la vida y gracias a yo hoy estamos acá. Fui a la escuela primaria 161, ahí de San Antonio Oeste, de mi barrio Matadero, en la cual, donde sufrí muchísima la discriminación, el bullying, por la estatura mía, pero eso no me impide en nada hoy poder cumplir sueños porque, nada, gracias a mi familia, gracias a amigos que siempre me mostraron al mundo, siempre me sacaron, nunca me excluyeron, gracias a eso hoy puedo llegar a donde estoy. Soy arquero de la selección argentina de talla baja, de persona con la controplasia, me gusta mucho el fútbol, hincha de boca, siempre jugué el fútbol 5, fútbol 8, fútbol 11, en la cual también sufrí muchísima la discriminación, siempre se me reían, se me burlaban, pero eso nunca me impidió a mí mostrarme, y mostrar lo que yo soy, lo que a mí me gusta y me apasiona.